Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? El día de hoy espero que todos se encuentran muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal. Soy Génesis. El día de hoy les comparto, les traigo estas bellezas de vestidos en color verde, por supuesto. Si a usted le encanta el color verde, bueno, pues no se vaya, quédese a ver de principio a fin, porque todos están bien bonitos, hermosos, pechochos. ¿Por qué? Porque el color verde es bien bonito, la verdad es muy, muy bonito. Así que, pues todos estos modelitos diseños están bien, bien, bien chulos de coquetos para cada una de ustedes, por supuesto. Vean este punto está. Los diseños varían muchísimo. Pueden encontrar desde talla pequeña, chiquita, delga, súper chiquita. Creo que es extra chica, creo. Y chica, mediana, grande y extra grande, por supuesto. Ahí paga todo tipo de talla. Así que no se puede perder ninguno de estos modelitos, porque de principio a fin, amena. Y chica, mediana, grande y extra grande, por supuesto. Aquí tenemos este modelito, vean, para una fiesta. Qué hermoso está. 423 pesitos, claro que sí. Todos estos modelitos los encuentran en la página de Shein. Ah, o Shein. Ah, como ustedes le digan. Así que, este, para que no pregunten, para que no pregunten, aquí lo dice la página de Shein. Todos, 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 todos tienen, este, todos son de la misma página de Shein. Así que, este, todos los modelitos, todos los diseños. Vean, aquí dice Shein. Este, todos los diseños están bien, bien bonitos. Este, están agradables. Ahora sí, como dicen, se dejan, se dejan, este, se dejan, este, ¿cómo se llama? Se dejan poner. Porque yo compré, yo he comprado ropa ahí, bueno, a mí me, bueno, el que a mí me, me llegó, un vestido que compré así, me gustó. Así que, este, mis hijos igual han comprado ropa. La verdad que hasta ahorita, pues, todo, todo bien, gracias a Dios. A pesar que dicen que es de muy baja calidad, pero, este, bueno, nosotros hasta ahorita, gracias a Dios, todo bien. Yo creo que depende el, el cuerpo, ¿verdad? Porque todos tenemos diferente, que si alergias o cosas así a, a cualquier cosa. Por ejemplo, yo aquí en la estética, bueno, yo tengo una, un pequeño saloncito, yo le digo estética. Este, que hay una señora que ella es alérgica, pero, pero casi a todo, 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 a cremas, a shampoo, a la ropa, a, este, a las toallitas, a todo, 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 todo le da alergia. Entonces, ella tiene que andar con muchísimo cuidado en lo que se compra, en lo que huele, en lo que se pone, este, porque todo le da alergia. Hasta en los pies, se los juro, hasta en los pies, todo le da alergia. Todo, 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 todo. En los pies igual, este, tiene que escoger los zapatos que sean así como que, este, que le hagan, va, que ella sepa que, que no le van a hacer daño. Porque se le hinchan los pies y se pone, se pone cualquier zapato. Ay, no, ya me imagino uno de, de tres hermanos de Coppel, así, ay, no, le sacan roncha. Ay, así para que vean, le saca roncha. Ay, no. Pero este, pero cada quien tiene su tipo de piel diferentes, obviamente. Este, así que por eso dicen que en esta, este, en esta página de Shein, dicen, obviamente que es de baja calidad. Pues sí, por los precios también, súper de baja calidad. Vean este vestido, qué hermoso, está para una fiesta, está hermosísimo. Este, oh, tan baja calidad, no, no, 1,600, o lo han hecho. Ese no es de baja calidad. Vean este también, está hermoso, 968.000. Pues tampoco, es así como que es súper, hiper barato. Baratísimo, este sí, súper baratísimo, 1,051. Este, pues como les decía, pues cada quien, verdad, el tipo de piel que tengamos, pues por eso nos hace daño. Depende la ropa. O los accesorios, o todo. Así que pues sí, miren este qué bonito está para una fiesta. Hay aquí, hay casualones y hay este, para fiestas, 472 pesos y todo, está barato. Vean este qué bonito está, hombros descubiertos. Un verde bien bonito. 366, este está como tipo en oferta, porque todo lo que están en naranjita o rojo, están como en oferta. Y este, y sí. 395, este está bien, no, no, está súper, hiper caro. 277, este. Se deja manejar. 800, sí, 800. Vean este, este vestidito siempre me ha gustado con el brillito en la parte de arriba y como este, en la parte de abajo como más circular. Vean este muy conservador, vean este bien pegado. Hay personas que les encanta el color verde. Les fascina el color verde porque cada tipo de personas, obviamente, tenemos nuestro propio color. Por ejemplo, el de una amiga, conozco que le súper, 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 súper encanta el color morado. A otra le encanta súper, súper el color, así como cafecito, así color piel. Yo, 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 yo de mera loca, a mí el azul. Jiji, 100% el azul. Me súper, súper encanta el color azul. Y hay otras personas, obviamente, que les encantan los colores así, en verde. Vean este, qué bonito. 608 pesitos. Está bien. Muy, muy bien. Vean ese también. Con botitas. Nunca me he puesto un vestido con una bota, me siento súper rara. Nunca, nunca me he puesto un vestido con una bota. A mí me gusta cómo se miran. Se miran bien bonitos. Vean este. Qué bonita forma tiene. Bueno, yo creo que es el cuerpo de la muchacha porque está bien caderona. Vean este, está bonito este. Qué precioso. Obviamente, todos estos vestidos en color verde los encuentran en, bueno, la mayoría, la mayoría. La mayoría los encuentran en otros colores, ya sean azul, cremita, rojo, amarillo, este, plateado, negro. Diferentes colores, la verdad. Diferentes colores. Todos traen este, diferentes tonos. Pues bueno, mi gente hermosa, yo me despido por el día de hoy. Sin antes decir, muchísimas gracias. Que Dios me las bendiga en grande manera. Y pues, obviamente, nos estaremos escuchando en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.